Hace algunos minutos informamos de una decisión que ha tomado el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y que ha sido informado en las cuentas de redes sociales del Poder Judicial. El presidente del Poder Judicial de Honduras, luego de un proceso de revisión y actualización de información, de expedientes de extradición, entregará este miércoles a Comisión del Congreso Nacional el informe completo sobre órdenes de captura emitidas en casos de extraditables. ¿Cómo recibe esta información la Comisión Especial que al respecto nombró el Congreso Nacional y que preside el diputado Ramón Barrios y que también integra la diputada Maribel Espinosa? Abogada Espinosa, buenas noches. Muy buenas noches, don Renato. Efectivamente, escuchamos y vimos el tuit que el Poder Judicial ha hecho público. Para la Comisión, este es un tema delicado porque hemos encontrado hallazgos preocupantes, don Renato, y el pueblo hondureño tiene que saber. En primer lugar, decir que Juan Orlando Hernández se convirtió en un cáncer que debe ser extirpado de la sociedad hondureña y su método de extirparlo únicamente es a través de la extradición. El día de hoy sostuvimos una larga reunión con el secretario de Seguridad y nos dio el hallazgo de que el total de extraditados son 98, pero la Corte nos dio un informe por 97. La Corte nos dio un informe de 32 personas pendientes de captura. La Secretaría de Seguridad nos dio un total de 41. Como vea, hay inconsistencias. Por otra parte, la Secretaría nos habla de cuatro detenidos en proceso de extradición. La Corte nos dio un informe de dos más uno que se llevó a cabo días después. La Comisión del Congreso está sumamente preocupada porque hemos encontrado información sensible que no coincide y creemos que efectivamente sospechamos, esa es la palabra correcta, que durante la administración de Juan Orlando Hernández se facilitó que no se llevaran a cabo las extradiciones y reconocer la labor que está haciendo el señor secretario Ramón Sabillón. Y ellos lo definieron en la siguiente frase. Nuestro objetivo es recuperar la operatividad policial, dado que incluso no encontraron en los archivos de la policía todas las extradiciones que se habían tramitado. Entonces, aquí hay mucho que informar al Congreso. Estamos preocupados porque efectivamente llegamos a tener un arco gobierno en este país. El esfuerzo tiene que ser de todos los ciudadanos para recuperar este Estado de Derecho. Bueno, hay contradicciones de los números, de las solicitudes, de las órdenes de captura, pero esto no queda registrado en la cancillería. Todas las solicitudes de extradición que Estados Unidos envía a Honduras, ¿no quedan registros en la cancillería? Claro que sí, y nosotros, la última fase de nuestras visitas y entrevistas concluye con cancillería. Pero ya desde ahora tenemos información contradictoria entre el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y la Secretaría de Seguridad. Y voy a citarle un caso realmente lamentable. Hay un caso de un señor Marmol, que ya está en Estados Unidos y América, que fue ejecutada la orden de captura por el Ministerio Público. El Ministerio Público ejecutó dos órdenes de captura, pero la policía, el resto. Y también hubieron, como en el caso de los Bobadilla, hubo duplicidad en las agencias, tanto de la ATI como de la policía, en los operativos. Hasta eso. Por otra parte, déjeme decirle que como el tema es tan delicado, lo tenemos que manejar con seriedad y con evidencias. Y hasta el momento tenemos ese tipo de informes. Hoy preguntamos por qué el juez había librado órdenes de captura al Ministerio Público y no a la policía. Se lo preguntamos a la policía. No supieron responder. No supieron responder. Y obviamente lo que usted está viendo es una duplicidad. También nos dimos cuenta de que la policía fue cercenada en una serie de funciones como inteligencia, como el 911, que es el que nosotros conocemos como 911, y otras herramientas que la policía requiere. Tenemos mucho trabajo, don Renato, pero estamos con la determinación de ayudarle a la policía a realizar su función en todo lo que podamos servirle desde el Congreso Nacional. Y todo esto va a ser reflejado en el informe. Vamos a ver, abogada Espinosa, en un minuto. ¿Cuál es la sospecha que tiene esta comisión especial nombrada por el Congreso? Bueno, que durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, varias instituciones no cumplieron con el procedimiento de extradición y hubieron dilaciones indebidas. Si me puede repetir los números, esos números contradictorios que no acabamos de comprender, por favor, y que nos los enunciaba usted al comienzo de esta entrevista. Bueno, la Corte nos dio un informe que había un total de 97 extradiciones. ¿Solicitudes? La Secretaría de Seguridad nos reveló hoy que son 98. La Corte nos dijo que habían 32 órdenes de captura pendientes de ejecución. La policía dice que son 41. La Corte nos dijo que habían dos detenidos en el trámite de extradición, Juan Orlando Hernández y el Tigre Bonilla. Y luego se adicionó la última que se hizo en Choluteca. Entonces son tres. Pero la policía dice que son cuatro. Bueno, si seguimos esa línea de las contradicciones de números, da la impresión que se están omitiendo nombres o solicitudes de personas que Estados Unidos piden extradición. Es posible porque el señor Secretario de Seguridad nos reconoció el día de hoy que cuando llegó con su nueva equipo de trabajo muchas órdenes de captura no las encontraron. Tuvieron que reconstruir. O sea, que hubieron personas que hicieron desaparecer esa información de la policía. ¿Estará desaparecida esta información de la Cancillería también o tienen la certeza que la Cancillería sí tiene todas las solicitudes de Estados Unidos? Nosotros tenemos próximamente la reunión con Cancillería pero sí tenemos anticipada alguna información. Estaremos muy pronto dando ese informe en el hemiciclo licenciado pero sí es preocupante. ¿Con qué con qué rigurosidad se van a manejar esta lista de extraditables que el Poder Judicial le dará a esta comisión el próximo miércoles? se lo pregunto porque partiendo partiendo de la premisa que estos nombres no se dan a conocer al público para evitar que los potenciales extraditables huyan ¿qué certeza tiene usted de que en el Congreso se va a manejar con absoluta rigurosidad estos nombres? El presidente de la comisión fue muy claro con el presidente de la Corte Suprema de Justicia al decirle que recibiríamos la información en un sobresellado lacrado para entregarlo directamente al presidente del Congreso Nacional decir esa información no va a ser compartida es una información confidencial que sólo va a conocer el presidente del Congreso bueno es el presidente de un Congreso que según la Constitución es independiente pero complementario entre sí o sea tendrá una información sensible el presidente Luis Redondo tendrá una información muy sensible indistintamente que sea presidente del Congreso por una alianza de dos partidos de otro movimiento tendrá una información muy sensible tendrá carbón ardiendo en sus manos abogada Espinosa de acuerdo con usted pero igual el día de hoy la policía nos reveló algo también preocupante que venían arrastrando históricamente de esas 41 orden de captura 21 que no se habían ejecutado por quienes dirigieron la policía anteriormente y termino con esto abogada Espinosa como los números no cuadran uno colige es lo que uno colige la información que usted dice les ha proporcionado el poder judicial la información que usted afirma les ha proporcionado la policía da la impresión que aquí se están omitiendo nombres de personas solicitadas en extradición es posible y hay un desorden indudablemente no hay una coordinación lo que hay es todo lo contrario y creo que eso es lo que se quería en el gobierno de Juan Orlando Hernández que no hubiera una coordinación pues todo esto a lo único a los únicos que favorecen es a los extraditables y esto no se puede corregir en todo caso si en la cancillería tienen el mismo problema en solicitarlo a Estados Unidos un nuevo listado de solicitudes de extradición también hemos hecho contacto ya con el Departamento de Justicia de Estados Unidos de América hemos tenido ya una conversación la que mantenemos en reserva sin embargo sí quiero dejar constancia de que el pueblo y gobierno de Estados Unidos nos ha manifestado su completa colaboración con el Estado de Honduras en los procesos de extradición muchas gracias a la abogada Maribel Espinosa ella es diputada por el partido Salvador de Honduras e integra la comisión especial nombrada por el presidente del Congreso Luis Redondo para investigar justamente lo que ha relatado todas las solicitudes de extradición que ha solicitado Estados Unidos y otros países y que por lo que ella manifiesta en función de la información que le suministran a esta comisión tanto desde del Poder Judicial desde el Ministerio Público desde la Policía hay serias contradicciones permítanos una pausa comercial y que